En las últimas horas se acaba de hacer viral un video de Yailin Lamas Viral y Tekachi en donde se puede observar a Yailin Lamas Viral en una situación bastante comprometedora con Tekachi y es que esas fotos son bastantes íntimas a lo que no fue para grado a Anuel AA ver esa foto de su ex esposa Yailin Lamas Viral con su ex amigo Tekachi en una situación bastante comprometedora y es por eso que Anuel AA reacciona y se pronuncia en contra de su ex mujer Yailin Lamas Viral y también en contra de Tekachi Anuel AA compone canción Tiraera para Yailin Lamas Viral y Tekachi en donde dice Yailin que pasó el dinero te cegó y en esta nueva tiraera que le hace Anuel AA a Tekachi le repite que él nunca se metería con la jeva de un pana nunca me voy a meter con la jeva que fue de un pana cuéntame en la parte de los comentarios que tal te pareció la nueva foto de Yailin Lamas Viral y Tekachi bastantes comprometedoras y que tal te parece la tiraera que le estuvo haciendo Anuel AA a la madre de su hija Cataleya y su ex esposa Yailin Lamas Viral y si te gustó este vídeo te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo contenido diario ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!